Vas a ver como tus manos se derriten. Mira fijamente el punto rojo de la imagen y no quites la mirada para nada. Esta de verdad es una de las ilusiones que más me impresionó. Vas a intentar fijar tu mirada y parpadear lo menos posible. De antemano te aviso que no te asustes con los resultados. Esto puede llegar a marearte un poco, así que espero que estés bien sentada o sentado en una buena silla. Ya casi terminamos. Solamente te pido que si te funciona me sigas y compartas este video, ¿ok? No te olvides, ahora vas a mirar a tus manos a la de tres. Uno, dos, tres.